La sesión ordinaria de ayuntamiento, muchas gracias a todos por su asistencia, siendo las 10 horas con 31 minutos del día 16 de agosto del 2017, se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general, me haga favor de tomar lista de asistencia. Sí, con su permiso, señor presidente, buen día. Ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández. Ciudadano Salvador Peña Gutiérrez. Ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Ciudadano Francisco Javier Ramírez Cervantes. Ciudadana Araceli Preciado Prado. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Ciudadana Aurora Gutiérrez Casillas. Ciudadana María de Jesús Gómez Carrillo. Ciudadano Francisco Javier Hernández Hernández. Ciudadana María Griselda Alcalá González. Ciudadano Enrique Alejandro González Álvarez. Ciudadano Enrique Guillermo Ramírez Bautista. Ciudadana Sonia Alejandra Díaz Muñoz. Ciudadano Norberto Venegas Íñiguez. Ciudadana Bertalicia González Pérez. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Bueno, sí está presente la ciudadana Susana Jaime Mercado. Informar que se tiene un oficio, no me dijiste presente, que se tiene un oficio por parte de la regidora Bertalicia González Pérez, donde se solicita, se le justifique su inasistencia a esta sesión por motivos personales. Muchas gracias. Existiendo corum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y validamos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general, nos haga favor de darle lectura. Sí, señor presidente. Punto número uno, verificación del quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha dos de agosto de dos mil diecisiete. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Inciso A, oficio enviado por el ciudadano Salvador Peña Gutiérrez, síndico municipal, mediante cual da a conocer los oficios números OPL guión trece treinta y siete y trece treinta y ocho, perdón, guión, sexagésima primera guión diecisiete, suscrito por el secretario general del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde remite los acuerdos legislativos números trece treinta y cuatro y trece treinta y cinco, guión sexagésima primera guión diecisiete, siendo los siguientes. Primero, el mil trecientos treinta y cuatro guión sexagésima primera guión diecisiete es considerar en las respectivas leyes de ingresos para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho el descuento en el impuesto predial a que se refiere el artículo cien bis de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco a quienes lleven obras de naturación en sus inmuebles. El turno es propuesto por el presidente municipal para la Comisión de Hacienda y Patrimonio. Dos, el trece treinta y cinco guión, sexagésima primera guión diecisiete, implementar una campaña de concientización y prevención de la trata de personas permanente, asimismo hacer del conocimiento del Honorable Congreso del Estado lo siguiente. Primero, sobre las acciones tendientes que han tomado en contra de la trata de personas, así como los datos informativos referentes a este delito. Segundo, si se cuenta con algún órgano municipal que se encargue de darle seguimiento a temas de la trata de personas y en caso de no contar con tal, se analice la viabilidad de implementar dicho espacio gubernamental. Turno propuesto por el presidente municipal para la Comisión de Derechos Humanos. Número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicitas de conformidad y incumplimiento a lo dispuesto por el capítulo seis, artículo cincuenta y cuatro, fracciones primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta de la Ley de Catastro Municipal para el Estado de Jalisco. Se autoricen las tablas de valores unitarios para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en los términos del dictamen y documentos que se anexan. Inciso B, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, primero, se apruebe en lo general y particular la iniciativa de decreto de ley de ingresos del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho. Segundo, se autorice a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que presenten la iniciativa de decreto ante el Honorable Congreso del Estado de Jalisco para su revisión y, en su caso, aprobación de la ley de ingresos del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho. Inciso C, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice suscribir un contrato de comodato entre el municipio de Tepatitlán de Morelos y las ciudadanas Leticia Martínez Fregoso, María Arriaga Gutiérrez, Elizabeth Navarro Arriaga, Lilia Ceballos Espinosa y Rosa Pérez Ruiz, de conformidad al instrumento jurídico que se anexa, consistente en la entrega de cinco máquinas de coser, pertenecientes a la Dirección de Promoción Económica, conforme al dictamen respectivo. Inciso D, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice dar de baja, así como a la desincorporación del patrimonio municipal, los equipos que se encuentran en calidad de obsoletos, resultando incosteable su reparación, mismos que se describen en el dictamen. Inciso E, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice dar de baja, así como a la desincorporación del patrimonio municipal, los equipos que se encuentran en calidad de obsoletos, siendo incosteable su reparación, mismos que serán utilizados para refacciones de otros equipos de este honorable ayuntamiento, los cuales se describen en el dictamen anexo. Inciso F, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice la rehabilitación y acondicionamiento del vehículo recolector de basura, con número económico número 249, marca internacional, modelo 1997, placas JD-71561, serie 1HTSD-AAN6VH452186, perteneciente a la Jefatura de Hacienda y Patrimonio Público, por un monto de 139 mil 200 pesos, IVA incluido, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso G, es dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, primero, se autorice la adquisición de las siguientes formas valoradas, formatos para multas de estacionamientos, de estacionómetros, perdón, 37 mil, folios del 00001 al 37 mil, formatos para el pago del impuesto predial, son 60 mil, del 230 mil 1 al 290 mil. Segundo, se faculta el Comité de Adquisiciones para realizar la compra respectiva. Inciso H, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice la reprogramación presupuestal número 186 de la Dirección de Tesorería Municipal, conforme al dictamen respectivo. Inciso I, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se faculte el Comité de Adquisiciones para que se contrate, mediante concurso, por invitación, cuando menos a tres proveedores, el servicio de un despacho para la elaboración de un estudio actuarial, hasta por la cantidad de 450 mil pesos, de conformidad a lo estipulado en el capítulo segundo, artículo 18, fracción cuarta de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de conformidad al dictamen correspondiente. Inciso J, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita, se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la Avenida Jalisco Sin Número, en la Delegación de San José de Gracia, del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano David Contreras Valle, con una superficie de 658 metros cuadrados, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso K, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Fray Antonio de Segovia Sin Número, en el fraccionamiento denominado El Pedregal, municipio de Tepatitlán de Morelos, a favor de la ciudadana Eva Gómez Gutiérrez, con una superficie de 198.82 metros cuadrados, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso L, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita, se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Mixtecas, número 112, en el fraccionamiento denominado Las Colonias, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor de la ciudadana María Teresa Castillas Torres, con una superficie de 151.75 metros cuadrados, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso M, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la avenida Manuel Gómez Morín Sin Número, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Juan Baez Prado, con una superficie de 75.62 metros cuadrados, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso N, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita, se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Agave Azul Sin Número, en el fraccionamiento denominado La Loma, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Agustín Jaime Reyes Romero, con una superficie de 100.66 metros cuadrados, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso N, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice decretar formalmente la regularización del espacio público denominado Plaza Municipal de San José de Gracia, ubicado en las calles Allende, esquina Pedro Moreno y esquina Galeana, en la delegación de San José de Gracia, del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 2.097.80 metros cuadrados, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso P, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita, se autorice decretar formalmente la regularización del espacio público denominado Pozo del Pochote, ubicado en la calle Encino, esquina con la calle Trueno, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 220.27 metros cuadrados, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso Q, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada, ubicada en la calle Justo Sierra sin Número, de la cabecera municipal, a favor del ciudadano Miguel Anaya Iñiguez, con una superficie de 384.38 metros cuadrados, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso R, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita, se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada, ubicada en la avenida López Mateo sin Número, en el fraccionamiento denominado Hacienda Popotes, correspondiente a la fracción de José Elías Ramírez Rodríguez, aquí en el municipio, a favor de la ciudadana Delia del Carmen Ramírez Gutiérrez, con superficie de 768.26 metros cuadrados, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso S, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada, ubicada en la avenida López Mateo sin Número, en el fraccionamiento denominado Hacienda Popotes, fracción también de José Elías Ramírez Rodríguez, en el municipio de Tepatitlán, a favor de Joel Isaac Ramírez Gutiérrez, con una superficie de 663.53 metros cuadrados, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso T, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita, se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada, ubicada en la avenida López Mateo sin Número, en el fraccionamiento denominado Hacienda Popotes, fracción también de José Elías Ramírez Rodríguez, en el municipio de Tepatitlán, a favor de la ciudadana Ana Teresa Ramírez Gutiérrez, con una superficie de 768.26 metros cuadrados, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso U, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada, ubicada en la avenida López Mateo sin Número, en el fraccionamiento denominado Hacienda Popotes, fracción de José Elías Ramírez Rodríguez, en el municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Alberto Ramírez Gutiérrez, con una superficie de 768.26 metros cuadrados, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso U, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita, se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada, ubicada en la calle 20 de Noviembre sin Número, asentamiento humano denominado Los Cerritos, municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Daniel Huerta Gómez, con una superficie de 328.06 metros cuadrados, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso U, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada, ubicada en la avenida López Mateo sin Número, en el fraccionamiento denominado Hacienda Popotes, fracción de José Elias Ramírez Rodríguez, en el municipio de Tepatitlán, a favor de la ciudadana Akemi Noel y Aceves Ramírez, con una superficie de 350.06 metros cuadrados, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso U, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita, se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada, ubicada en la avenida López Mateo sin Número, en el fraccionamiento denominado Hacienda Popotes, fracción de José Elias Ramírez Gutiérrez, Rodríguez, perdón, en el municipio de Tepatitlán, a favor de la ciudadana Yairi Jarumi Aceves Ramírez, con una superficie de 350.06 metros cuadrados, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso U, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada, ubicada en la calle, sin nombre y sin número, en el fraccionamiento denominado Hacienda Popotes, fracción de José Elias Ramírez Rodríguez, en el municipio de Tepatitlán, a favor de la ciudadana Liliana Beas Ramírez, con una superficie de 300 metros cuadrados, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso Z, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita, se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada, ubicada en la calle, sin nombre y sin número, en el fraccionamiento denominado Hacienda Popotes, fracción de José Elias Ramírez Rodríguez, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, a favor de la ciudadana Doria Yuritzi Aceves Ramírez, con una superficie de 544 metros cuadrados, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso AA, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada, ubicada en la avenida López Mateo, sin número, en el fraccionamiento denominado Hacienda Popotes, fracción de José Elias Ramírez Rodríguez, en el municipio de Tepatitlán, a favor del ciudadano Gustavo Beas Ramírez, con una superficie de 881.20 metros cuadrados, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso W, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice derogar la cantidad de hasta un millón de pesos, del proyecto 160 becas estudiantiles, partida 441 ayudas sociales a personas, recurso 40.100 para la implementación del proyecto Becas que Mueven, joven, amar a Tepas, prepararte. Inciso W, dictamen de la Comisión de Asistencia Social, donde solicita, primero, se autorice destinar la cantidad de 400 mil pesos que serán utilizados para efecto de otorgar becas de alimentos a los alumnos tepatitlenses que se encuentren cursando alguna licenciatura en la universidad pública de este municipio. Segundo, se autorice destinar la cantidad de 600 mil pesos para alumnos del nivel medio superior de escuelas públicas mismos que serán utilizados para otorgar apoyos para libros o uniformes a los tepatitlenses, así como los demás puntos descritos en el dictamen. Inciso W, dictamen de la Comisión de Administración, donde solicita, se autorice, otorgar la pensión por viudez a la ciudadana Petra Santillán Gutiérrez, viuda del ciudadano Antonio Hernández Gómez, quien fuera jubilado con el cargo de policía en la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, quien falleció el pasado 15 de julio de 2017. Lo anterior se solicita con fundamento en el artículo 97 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Inciso W, dictamen de la Comisión de Administración, donde solicita, se autorice otorgar la pensión al ciudadano Miguel Leos Piña, quien desempeña el cargo de policía segundo en la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal desde el 19 de septiembre de 1986 por la cantidad de 7.719 pesos quincenales, que es el equivalente al 80% de su sueldo actual, con fundamento en lo que establecen los artículos 74 y 75 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Segundo, dicha autorización comenzará a surtir efecto a partir del 1 de septiembre de 2017. Inciso W, dictamen de la Comisión de Administración para que, primero, se autorice la creación de la Jefatura para el Área de Inspección y Vigilancia. Segundo, se autorice que los servidores públicos del Gobierno Municipal que desempeñen el cargo de técnico especializado inspector en otras áreas, exceptuando a los que pertenecen a la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, se incorporen a la Jefatura antes mencionada. Inciso W, dictamen de la Comisión de Administración, donde solicita, se autorice modificar la plantilla laboral del ejercicio fiscal 2017, de acuerdo a lo especificado en el dictamen respectivo. Inciso W, dictamen de la Comisión de Reglamentos para que se apruebe en lo general y en lo particular el Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos del Gobierno Municipal de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, así como los demás puntos del dictamen respectivo. Inciso W, dictamen de la Comisión de Reglamentos para que se autorice modificar los siguientes reglamentos municipales. El reglamento de giros comerciales, industriales, de prestación de servicios y de espectáculos públicos, el reglamento de construcción y el reglamento de gobierno, como se especifica en el dictamen respectivo, así como los demás puntos del mismo. Punto número seis, solicitud por parte del ciudadano presidente municipal, Héctor Hugo Bravo Hernández, para que se autorice habilitar como recinto oficial el Auditorio Morelos, localizado en la calle Matamoros, número 625 de esta ciudad, para llevar a cabo la sesión solemne de ayuntamiento para rendir el segundo informe de gobierno, el día jueves 14 de septiembre de 2017, a las 19 horas, como lo disponen los artículos 29, fracción tercera, y 47, fracción octava, ambos de la ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. Punto número siete, solicitud por parte del ciudadano presidente municipal, Héctor Hugo Bravo Hernández, para que se autorice lo siguiente. Primero, derivado del inicio del procedimiento de ratificación de mandato, y con fundamento en lo previsto en el artículo 192 del Reglamento de Participación Ciudadana para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, presenta, bueno, dice, presenta usted mi solicitud de licencia temporal sin goce de sueldo, para separarme de mis funciones como presidente municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el jueves 24 a lunes 28 de agosto del año en curso, reincorporándome el día martes 29 de agosto del presente año, de conformidad a la solicitud presentada. Punto número ocho, puntos varios. Un punto varios. Solicitud de la fracción de Partido Movimiento Ciudadano. Bien, les pregunto a todos si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido del orden del día. Adelante, regidora. Gracias, señor presidente. Buenos días, compañeros. Si bien en el punto doble C se les hizo llegar una convocatoria, ayer tuvimos una reunión con los enlaces de las instituciones educativas y por practicidad se eligió una convocatoria que ya habíamos presentado en la comisión. Es lo mismo, nada más está escrita de manera diferente y ellos recomendaron que crean que era más sencilla para los jóvenes con esta otra convocatoria que les van a hacer entrega en unos momentos para que ustedes también la revisen. Gracias. Les pido levantar sus manos. Están de acuerdo en aprobar el orden del día con la modificación propuesta por la regidora Rosadriana Reynoso Valera. No se modifica el orden del día, porque... No más cambia. Nada más es la convocatoria. En el punto. Sí. Pasando al siguiente punto, que es el número tres, por lo que les pregunto si están de acuerdo en que se omita la lectura del acta de sesión de ayuntamiento de fecha 2 de agosto del 2017 por la razón de que con anticipación se nos entregó una copia de la misma. Se les pide levantar sus manos si están de acuerdo en omitir la lectura. Se aprueba por unanimidad. Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dicha acta. Les pido levantar sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido de dicha acta. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas, por lo que les solicito al secretario general nos haga favor de darle lectura. Sí, señor presidente. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones. e iniciativas. Inciso A. Oficio enviado por el ciudadano Salvador Peña Gutiérrez, síndico municipal, mediante el cual da a conocer los oficios números OPL guión trece treinta y siete y trece treinta y ocho guión sexagésima primera guión diecisiete, suscrito por el secretario general del honorable congreso del estado de Jalisco, donde remite los acuerdos legislativos números mil trescientos treinta y cuatro mil trescientos treinta y cinco guión sexagésima primera guión diecisiete, siendo los siguientes. Uno, mil trescientos treinta y cuatro guión sexagésima primera guión diecisiete. Considerar en las respectivas leyes de ingresos para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho el descuento en el impuesto predial a que se refiere el artículo cien guión bis de la ley de hacienda municipal en el estado de Jalisco a quienes lleven obras de naturación en sus inmuebles. Turno propuesto por el presidente municipal para la Comisión de Hacienda y Patrimonio. Dos, el trece treinta y cinco guión sexagésima primera guión diecisiete. Implementar una campaña de concientización y prevención de la trata de personas permanente. Asimismo, hacer el conocimiento al hache congreso del estado lo siguiente. Primero, sobre las acciones tendientes que han tomado en contra de la trata de personas, así como los datos informativos referentes a este delito. Segundo, si se cuenta con algún órgano municipal que se encargue de darle seguimiento a temas de la trata de personas y en caso de no contar con tal, se analice la viabilidad de implementar dicho espacio gubernamental. Este turno también es propuesto por el presidente municipal para la Comisión de Derechos Humanos. Les pido por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar los turnos propuestos. Adelante, regidor. Sí, gracias, presidente. Buenos días, compañeros, si aquí no se acompaña. Nada más, ¿es correcto, naturación? ¿A qué se refiere? Adelante, secretario. Es naturación urbana. Eso es las fincas que implementan cuestiones de la naturaleza dentro de la finca. Por ejemplo, jardines en la azotea o cosas por el estilo. Entonces, dada la situación climática que imperan ahorita en el mundo, se quieren dar incentivos a las personas que implementen la naturación urbana en sus fincas. ¿Qué le parece, regidor? Esos diputados son una chulada. Les pido levantar su mano si están de acuerdo en aprobar los turnos propuestos. Se aprueban por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que le solicito al secretario general de lectura al inciso A. Sí, señor presidente. El inciso A. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita la conformidad y cumplimiento a lo dispuesto por el capítulo 6, artículo 54, fracción primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta de la Ley de Catástrofe Municipal para el Estado de Jalisco. Se autoricen las tablas de valores unitarios para el municipio de Tepatitrán de Morelos, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2018, en los siguientes términos. ¿Valor del terreno urbano? Incremento del 5%. ¿Valor de construcción? Incremento del 5%. ¿Valor de terreno rústico? Incremento del 5%. ¿Valor de zona? Terreno rústico. Incremento del 5%. ¿Qué debe hacer mención? Que solamente se les da valor a los fraccionamientos nuevos que fueron homologados en el presente año. Estos son los valores catastrales que vendrán para el próximo año 2018, donde el Consejo fue quien determinó, a base de trabajo, el poner estas tarifas, que es el aumento de la inflación. Solamente no se va a aumentar más. No sé si tengan alguna duda. Adelante, regidor. Gracias, presidente. ¿Aquí va incluido también lo de agua potable y lo de agua potable? No, el de agua viene en otro punto. No, pero sí va incluida en la propuesta. Adelante. En el apartado de agua potable solamente vienen como los conceptos, más no los montos ni los valores, porque eso lo determina la Comisión Tarifaria. En agua potable. Entonces, en general, se mantiene prácticamente todo. Todo. Como la 2017. Ajá, solamente con la inflación. Y algunas modificaciones menores, nada más. Sí. Perdón, regidor, nada más que estamos todavía en el de tablas de valores. Todavía no se ve lo de la ley de ingresos. Lo del agua está en la ley de ingresos. Perdón. Bien, le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. De conformidad y incumplimiento a lo dispuesto por el capítulo sexto, artículo 54, fracción primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta de la ley del Catastro Municipal para el Estado de Jalisco, se autorizan las tablas de valores unitarios para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2018, en los términos del dictamen y documentos que se anexan. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso B. Sí, señor presidente. Inciso B. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, primero, se apruebe en lo general y particular la iniciativa del decreto de ley de ingresos del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2018. Segundo, se autoriza a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández, Salvador Peña Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal y secretario general, para que presente la iniciativa de decreto ante el Honorable Congreso del Estado de Jalisco para su revisión y, en su caso, aprobación de la ley de ingresos del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2018. Esto también lo vimos dentro de Hacienda y Patrimonio, donde aquí ya sí viene el catálogo conforme a la ley de ingresos para el 2018, que compete en las diferentes áreas que se estuvieron tratando. Adelante, regidor. Gracias, presidente. Compañeros regidores, buenos días. Efectivamente, bueno, lo que estaremos aprobando hoy es la ley de ingresos. Nada más un comentario. La ley de ingresos, lo que estamos aprobando para la ley de ingresos del 2018, viene a ser una ley de ingresos sin cambios gravosos, importantes para el ciudadano, para el contribuyente, toda vez que los cambios considerables lo dimos el año pasado para esta ley de ingresos del 2017. Pedí información a Tesorería Municipal para ver cómo van los recursos propios, cuánto dinero se está recaudando y cuánto dinero o ingresos se está generando a razón de la aprobación que estamos haciendo en la ley de ingresos. Y considerando ley de ingresos 2015, 2016, 2017, en enero se arrancó con 45 millones de pesos, en enero prácticamente, en el 2016 arranca en el mes de enero con 100 millones de pesos de ingreso propio y la ley de ingresos que aprobamos, es decir, que está vigente actualmente, va en enero 159 millones de pesos, es decir, va avanzando los ingresos propios. Eso significa dos cosas, que me parece que esta ley de ingresos va en la ruta que queremos, que es la generación de ingresos propios del municipio, y la otra es que no cause tanto gravamen o tanto, digamos, tanto situación económica por lo que estamos viendo al contribuyente. Me parece, bueno, el trabajo que está realizado en Tesorería de la jefatura de ingresos importante, toda vez que con tiempo se le mandó, se le envió a las direcciones, a las jefaturas, para que consideren la ley de ingresos y las propuestas que hay actualmente, hay dos que me parecen importantes. Número uno es el tema de la publicidad, de los anuncios publicitarios, que se le da mayor control y mayor fuerza, toda vez que a veces parece inundado el municipio de anuncios. Y además esto viene a soportar y ayudar al reglamento también de comercio y de anuncios espectaculares. Y lo otro es el tema de la regularización de pisos. O sea, ¿para qué? Para que no cualquier persona física o jurídica puede hacer en la banqueta, puede colocar postes, puede colocar lo que él quiere, sin que pasara nada. Entonces, me parece que son los dos puntos importantes de esta ley de ingresos nueva. Sí está en el paso o en la visión de recaudación. Obvio, sí, mermar mucho al contribuyente de Tepatlan. Por lo tanto, lo veo viable esta ley de ingresos. Y pues bueno, adelante. Muchas gracias, regidor, por su aportación. Decir que se estuvo trabajando y agradecerle a todo el equipo de regidores, quienes estuvieron puntualizando, viendo los cambios que beneficiaran al municipio, desde una simple contaminación visual, que nunca se ha tomado cartas en el asunto, hasta ver los precios y los costos justos para el municipio. De verdad, muchas gracias a todos por su aportación tan valiosa que tuvieron para esta ley de ingresos 2018. Muchas gracias también a la jefa de ingresos, a Gabriela Orozco, que tuvo un trabajo arduo para que esto se llevara a cabo en conjunto con el tesorero municipal. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se aprueba en lo general y particular la iniciativa de decreto de la ley de ingresos del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, del ejercicio fiscal 2018. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente, correspondiente al inciso C. Señor presidente, inciso C es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que primero se autorice suscribir un contrato de comodato entre el municipio de Tepatitlán de Morelos y las ciudadanas Leticia Martínez Fregoso, María Arriaga Gutiérrez, Elizabeth Navarro Arriaga, Lilia Ceballos Espinosa y Rosa Pérez Ruiz, de conformidad al instrumento jurídico que se anexa, consistente en la entrega de cinco máquinas de coser, pertenecientes a la Dirección de Promoción Económica, conforme a lo siguiente. Bueno, ahí vienen los números de serie que se le entrega a cada una de las personas. Segundo, dicho contrato de comodato será a partir del primero de septiembre de 2017 hasta el 31 de agosto de 2018. Y tercero, se fraculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández, Salvador Peña Gutiérrez, Lucía Lorena López Villalobos y Fernando Ibarra Reyes, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, respectivamente para la firma del contrato correspondiente. Bien, también se vio dentro de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, trabajado por la Comisión de Araceli Preciado, quien preside la Comisión de Promoción Económica, donde se determina dar el apoyo a estas mujeres para darles autoempleo y sustentabilidad dentro de sus hogares. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza suscribir un contrato de como dato entre los municipios de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y las ciudadanas Leticia Martínez Fregoso, María Arriaga Gutiérrez, Elizabeth Navarro Arriaga, Lilia Ceballos Espinosa y Rosa Pérez Ruiz, de conformidad al instrumento jurídico que se anexa, consistente en la entrega de cinco máquinas de coser, pertenecientes a la Dirección de Promoción Económica, de conformidad al dictamen respectivo. Le solicito, secretario general, de lectura al punto siguiente, correspondiente al inciso de... Sí, señor presidente. Inciso de dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita, se autorice dar de baja, así como la desincorporación del patrimonio municipal, los siguientes... Perdón, los equipos que se encuentran en calidad de obsoletos, resultando incosteable su reparación, mismos que se describen a continuación. Es un refrigerador, chicos, marca Acro, una báscula con estadímetro, Tecnoconor, una estación total Leica, serie T2407, un escáner modelo Scanjet número 8420, un estéreo Sony, un par de bocinas Sony y un ventilador de torre Mitec. También se vio dentro de la Comisión de Hacienda y Patrimonio la desincorporación de estos artículos, que ya mencionó Lucía, para poderlos dar de baja en el patrimonio municipal. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza dar de baja, así como la desincorporación del patrimonio municipal, los equipos que se encuentran en calidad de obsoleto, resultado incosteable su reparación, mismo que se describen en el dictamen. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso E. Sí, señor presidente. Inciso E, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice dar de baja, así como la desincorporación del patrimonio municipal, los equipos que se encuentran en calidad de obsoleto, siendo incostable su reparación, mismos que serán utilizados para refacciones de otros equipos de este honorable ayuntamiento, los cuales se describen a continuación. Es un tinaco color beige, rotoplast de 1.100, una podadora color rojo, una podadora amarilla, una desbrozadora roja, una desbrozadora amarilla, otra roja, otra naranja, una motobomba naranja, un tracto rojo, Murray, otro tracto rojo, Murray, uno es centín y el otro nada más Murray. También se ve dentro de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde ya son incosteables la reparación de estos instrumentos que se acaban de presentar. Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza a dar de baja, así como la desincorporación del patrimonio municipal, los equipos que se encuentran en calidad de obsoletos, siendo incosteables su reparación, mismo que serán utilizados para refacciones de otros equipos de este H ayuntamiento, los cuales se describen en el dictamen anexo. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso F. Señor presidente, el inciso F es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita, primero, se autoriza la rehabilitación y acondicionamiento del vehículo recolector de basura con número económico 249, marca internacional, modelo 1997, placas JD-71561, serie 1H, TSD-A-AN-6, VH 452186, perteneciente a la Jefatura de Aseo Público, por un monto de 139 mil 200 pesos, con IVA incluido. Segundo, dicha cantidad será tomada del proyecto 85, adquisición de refacciones, lubricantes y herramientas, partida 357, instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas, recurso 40 mil 100, y tercero, se faculta al Comité de Adquisiciones para que realice la adjudicación respectiva. También punto revisado en la Comisión de Centro y Patrimonio, donde fue votado a favor por unanimidad, por lo que conlleva este punto presentado. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la rehabilitación y acondicionamiento del vehículo recolector de basura, con número económico 249, marca International, modelo 1997, placas JD71561, serie 1H7SDAA, N6VH452186, perteneciente a la Jefatura de Aseo Público, por un monto de 139 mil 200, y va incluido de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso G. Sí, señor presidente. Es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, primero, se autorice la adquisición de las siguientes formas valoradas. El tipo de forma es formatos para multas de estacionómetros, cantidad 37 mil, del 0001 al 37 mil, y formatos para el pago del impuesto predial, son 60 mil, del 23 mil, perdón, del 230 mil 1 al 290 mil. Segundo, se faculta el Comité de Adquisiciones para realizar la compra respectiva. También se vio dentro de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, es para comprar formatos, como ya lo mencionaba el secretario general, para el uso del ayuntamiento. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por... Susi Norberto. Unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Primero, se autoriza la adquisición de las siguientes formas valoradas. Forma para multas de estacionómetros, cantidad 37 mil, del 0001 al 37 mil. Formatos para el pago de impuestos, 60 mil, del 230 mil 001 al 290 mil. Segundo, se faculta el Comité de Adquisiciones para realizar la compra respectiva. Le solicito al secretario general de lectura del punto siguiente, correspondiente al inciso H. Sí, señor presidente. Es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita, se autoriza la reprogramación presupuestal número 186 de la Dirección de Tesorería Municipal, conforme a lo siguiente. De tesorería de oficina titular, material impreso, información digital, todo lo que voy a mencionar ahorita es reducción, son cinco mil pesos, seguros de responsabilidad patrimonial y finanzas, 28 mil, transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos y financieros, 131 mil 500, otros gastos por responsabilidad de 100 mil, servicios de cobranza, investigación crediticia y similar, 120 mil, viáticos en el país, 15 mil 500, y se amplía la cuenta número 399 de otros servicios generales por 400 mil pesos. Lo anterior para la contratación del servicio de un despacho para la elaboración de un estudio actuarial, al organismo público descentralizado sistema para el desarrollo integral de la familia DIF y al municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. También se presentó dentro de la comisión de Cien de Patrimonio esta la reprogramación la número 186 ya ahorita viene a continuación en que se utilizará esta dicha reprogramación. Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la reprogramación presupuestal número 186 de la dirección de Tesorería Municipal conforme al dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso I. Señor presidente, es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que primero se faculte el comité de adquisiciones para que se contrate mediante concurso por invitación cuando menos a tres proveedores el servicio de un despacho para la elaboración de un estudio actuarial, hasta por la cantidad de cuatrocientos cincuenta mil pesos de conformidad a lo estipulado en el capítulo segundo artículo dieciocho fracción cuarta de la ley de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios que a la letra dice las iniciativas de las leyes de ingresos y los proyectos de presupuestos de egresos se deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación local aplicable en la ley general de contabilidad gubernamental y las normas que para tal efecto emite el Consejo Nacional de Harmonización Contable e incluirán cuando menos lo siguiente un estudio actuarial de las pensiones de los trabajadores el cual como mínimo deberá actualizarse cada tres años el estudio deberá incluir la población afiliada la edad promedio las características de las prestaciones otorgadas por ley aplicable el monto de reservas de pensiones así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor presente segundo se autoriza la elaboración del estudio antes mencionado al organismo público descentralizado sistema para el desarrollo integral de la familia y al municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco tercero dicha cantidad se tomará del proyecto 70 tesorería a la vanguardia partida 399 otros servicios generales recurso 40.100 bien también se revisó dentro de la comisión de asiento de patrimonio por la nueva ley financiera ya obliga a los municipios a realizar este estudio actuarial nosotros cubriremos el DIF porque prácticamente no cuenta con los recursos para realizar dicho estudio que debe de realizarse y Aztepa deberá de hacer lo propio mediante el consejo de Aztepa para poderlo realizar esto solamente incluiría al ayuntamiento y al sistema DIF le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se faculta el comité de adquisiciones para que se contrate mediante concurso por invitación cuando menos a tres proveedores al servicio de un despacho para la elaboración de un estudio actuarial hasta por la cantidad de 450 mil pesos de conformidad a lo estipulado en el capítulo 2 artículo 18 fracción cuarta de la ley de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios de conformidad con el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso J señor presidente el inciso J es un dictamen de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas donde solicita se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la avenida Jalisco sin número en la delegación de San José de Gracia del municipio de Tepatitlán de Moneros Jalisco a favor del ciudadano David Contreras Valle con una superficie de 658 metros cuadrados en la forma y términos establecidos en los dictámenes emitidos por la comisión municipal de regularización y la procuraduría de desarrollo urbano del estado así como el dictamen de la comisión edilicia de desarrollo urbano y obras públicas del ayuntamiento municipal en virtud de que se encuentra ajustado de conformidad con la ley para la regularización y titulación de predios urbanos del estado de Jalisco Adelante regidor Gustavo de Jesús Navarro González presidente de la comisión de desarrollo urbano y obra pública tienes el uso de la voz Muchas gracias señor presidente buenos días con su permiso bien quiero pedirle si me permite explicar el a partir de este punto el punto J hasta el punto doble A son 18 puntos referentes a lo mismo entonces pues me gustaría explicar en este momento de que constan estos 18 puntos como lo mencionaba la secretaria general es para el trámite de regularización pero tengo cuatro observaciones en cuatro puntos y si es pertinente los hago en este momento el inciso J que es el mencionado es un predio que se regulariza en la delegación de San José de Gracia en el caso del inciso O es de igual manera en San José de Gracia siendo a favor esta regularización del municipio de Tepatitlán de Morelos ya que es la plaza municipal de dicha delegación en el caso del inciso P es el pozo El Pochote que de igual manera como lo mencioné en el anterior es en favor del municipio de Tepatitlán y por último el inciso V es para regularizar en el asentamiento humano denominado Los Cerritos y pudiera generarse la pregunta de si es correcto que se regularice este predio ya que se encuentra en una zona rural comentarles que este predio cuenta con los servicios básicos no tiene ningún problema y lo podemos ver en su momento o si quieren en este no sé que sea lo apropiado en la ficha técnica que se presenta junto con el dictamen de la PRODEUR y de la COMUR en la fracción 10 aparecen todas las observaciones que se hacen en dicho predio para ver si es correspondiente o no el procedimiento de regularización y ahí está señalado y aprobado por el supervisor en turno que tiene los servicios de luz de agua y de drenaje y no tiene ningún inconveniente en que sea regularizado ¿Sí? Gracias señor presidente Bien tendremos que ir leyendo apartado por apartado ya con los mencionados está por parte de la COMUR que pertenecemos la mayoría que estamos en el ayuntamiento y son las regularizaciones ya mencionadas por el regidor Perdón el resto de los predios están en la cabecera municipal por eso no hice ningún observación Gracias Bien le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto Se aprueba por unanimidad El acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la avenida Jalisco sin número en la delegación de San José de Gracia del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a favor del ciudadano David Contreras Valle con una superficie de 658.00 metros cuadrados de conformidad con el dictamen respectivo Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso K Se hace un dictamen de la Comisión de Desarrollo y Obras Públicas para que se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Fray Antonio de Segovia sin número en el fraccionamiento denominado Pedregal en la cabecera municipal a favor de la ciudadana Eva Gómez Gutiérrez con una superficie de 198.82 metros cuadrados Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto El acuerdo Se aprueba por unanimidad quedará de la siguiente manera se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Fray Antonio de Segovia sin número en el fraccionamiento denominado El Pedregal municipio de Tepatilanda Morelos, Jalisco a favor de la ciudadana Eva Gómez Gutiérrez con una superficie de 198.82 metros cuadrados de conformidad con el dictamen respectivo Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso L Sí, señor presidente es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas donde solicita se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Míxtecas número 102 en el fraccionamiento denominado Las Colonias de este municipio a favor de la ciudadana María Teresa Casillas Torres con una superficie de 151.75 metros cuadrados Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto Se aprueba por unanimidad El acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Míxtecas número 112 en el fraccionamiento denominado Las Colonias Municipio de Tepatitlán de Morelos a favor de la ciudadana María Teresa Casillas Torres con una superficie de 151.75 metros cuadrados de conformidad con el dictamen respectivo Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso M Señor presidente es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la avenida Manuel Gómez Morín sin número en la cabecera municipal a favor del ciudadano Juan Báez Prado con una superficie de 75.62 metros cuadrados Le solicito levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto Se aprueba por unanimidad El acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la avenida Manuel Gómez Morín sin número en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos a favor del ciudadano Juan Báez Prado con una superficie de 75.62 metros cuadrados de conformidad con el dictamen respectivo Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso N Señor presidente es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas donde solicita se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Agave Azul sin número en el fraccionamiento denominado La Loma aquí en la cabecera municipal a favor del ciudadano Agustín Jaime Reyes Romero con una superficie de 100 metros con 66 centímetros Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto Se aprueba por unanimidad El acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Agave Azul sin número en el fraccionamiento denominado La Loma municipio de Tepatilanda Morelos Jalisco a favor del ciudadano Agustín Jaime Reyes Romero con una superficie de 100.66 metros cuadrados de conformidad con el dictamen respectivo Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso O Señor presidente el inciso O es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que se autorice a decretar formalmente la regularización del espacio público denominado Plaza Municipal de San José de Gracia que está ubicado en las calles Allende esquina Pedro Moreno esquina Galeana en la delegación de San José de Gracia del municipio de Tepatitlán a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco con una superficie de dos mil noventa y siete punto ochenta metros cuadrados Le solicito levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto Se aprueba unanimidad El acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza a decretar formalmente la regularización del espacio público denominado Plaza Municipal de San José de Gracia ubicado en las calles Allende esquina Pedro Moreno esquina Galeana en la delegación de San José de Gracia del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a favor a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco con una superficie de dos mil cero noventa y siete punto ochenta metros cuadrados de conformidad con el dictamen respectivo Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso P Señor presidente es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas donde solicita se autorice a decretar formalmente la regularización del espacio público denominado Pozo El Pochote ubicado en la calle Encino esquina con la calle Trueno en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco con una superficie de doscientos veinte punto veintisiete metros cuadrados de conformidad de conformidad con el dictamen respectivo le solicito el acuerdo de la siguiente manera se autoriza a decretar formalmente la regularización del espacio público denominado Pozo El Pochote ubicado en la calle Encino esquina con la calle Trueno en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco con una superficie de doscientos veinte punto veintisiete metros cuadrados de conformidad con el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso Señor presidente es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Justo Sierra sin número de la cabecera municipal a favor del ciudadano Miguel Anaya Iñiguez con una superficie de trescientos ochenta y cuatro punto treinta y ocho metros cuadrados le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Justo Sierra sin número de la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos Jalisco a favor del ciudadano Miguel Anaya Iñiguez con una superficie de trescientos ochenta y cuatro punto treinta y ocho metros cuadrados de conformidad con el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso señor presidente es un dictamen de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas donde solicita se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la avenida López Mateos sin número en el fraccionamiento denominado Hacienda Popotes correspondiente a la fracción de José Elias Ramírez Rodríguez aquí en la cabecera a favor de la ciudadana Delia del Carmen Ramírez Gutiérrez con una superficie de setecientos sesenta y ocho punto veintiséis metros cuadrados le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la avenida López Mateos sin número en el fraccionamiento denominado Hacienda Popotes fracción de José Elias Ramírez Rodríguez municipio de Tapatitlán de Morelos Jalisco a favor de la ciudadana Delia del Carmen Ramírez Gutiérrez con una superficie de setecientos sesenta y ocho punto veintiséis metros cuadrados de conformidad con el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso S señor presidente dictamen de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas para que se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la avenida López Mateos sin número en el fraccionamiento denominado Hacienda Popotes fracción también de José Elias Ramírez Rodríguez en el municipio de Tapatitlán a favor del ciudadano Joel Isaac Ramírez Gutiérrez con una superficie de seiscientos sesenta y tres puntos cincuenta y tres metros cuadrados le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la avenida López Mateos sin número en el fraccionamiento denominado Hacienda Popotes fracción de José Elias Ramírez Rodríguez en el municipio de Tapatitlán de Morelos Jalisco a favor del ciudadano Joel Isaac Ramírez Gutiérrez con una superficie de seiscientos sesenta y tres puntos cincuenta y tres metros cuadrados de conformidad con el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso T señor presidente dictamen de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas donde solicita se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la avenida López Mateos sin número en el fraccionamiento denominado Hacienda Popotes fracción de José Elias Ramírez Rodríguez en el municipio a favor de la ciudadana Ana Teresa Ramírez Gutiérrez con una superficie de setecientos sesenta y ocho punto veintiséis metros cuadrados le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la avenida López Mateos sin número en el fraccionamiento denominado Hacienda Popotes fracción de José Elias Ramírez Rodríguez en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a favor de la ciudadana Ana Teresa Ramírez Gutiérrez con una superficie de setecientos sesenta y ocho punto veintiséis metros cuadrados de conformidad con el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso sí señor presidente también es un dictamen de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas para que se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la avenida López Mateos sin número en el fraccionamiento denominado Hacienda Popotes fracción también de José Elias Ramírez Rodríguez en la cabecera municipal a favor del ciudadano Alberto Ramírez Gutiérrez con una superficie de setecientos sesenta y ocho punto veintiséis metros cuadrados están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la avenida López Mateos sin número en el fraccionamiento denominado Hacienda Popotes fracción de José Elias Ramírez Rodríguez en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a favor del ciudadano Alberto Ramírez Gutiérrez con una superficie de setecientos sesenta y ocho punto veintiséis metros cuadrados de conformidad con el dictamen respectivo le solicito el secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso V señor presidente es dictamen de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas donde solicita se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle veinte de noviembre sin número asentamiento humano denominado Los Cerritos en la cabecera municipal a favor del ciudadano Daniel Huerta Gómez con una superficie de trescientos veintiocho punto cero seis metros cuadrados le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle veinte de noviembre sin número asentamiento humano denominado Los Cerritos municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a favor del ciudadano Daniel Hernández Gómez con una superficie de trescientos veintiocho punto cero seis metros cuadrados de conformidad con el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso W si señor presidente también es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la avenida López Mateo sin número en el fraccionamiento denominado Hacienda Popotes también es fracción de José Elías Ramírez Rodríguez en la cabecera municipal a favor de la ciudadana Akemi Noeli Aceves Ramírez con una superficie de trescientos cincuenta puntos cero seis metros cuadrados le solicito levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la avenida López Mateo sin número en el fraccionamiento denominado Hacienda Popotes fracción de José Elías Ramírez Rodríguez en el municipio de Tepatitlanda Morelos Jalisco a favor de la ciudadana Akemi Noeli Aceves Ramírez con una superficie de trescientos cincuenta puntos cero seis de conformidad con el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso X señor presidente dictamen de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas donde solicita se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la avenida López Mateo en el fraccionamiento denominado Hacienda Popotes fracción del José Elías Ramírez Rodríguez en el municipio en la cabecera municipal a favor de la ciudadana Yairi Arumi Aceves Ramírez con una superficie de trescientos cincuenta puntos cero seis metros cuadrados le solicito levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedó de la siguiente manera se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la avenida López Mateo sin número en el fraccionamiento denominado Hacienda Popotes fracción de José Elías Ramírez Rodríguez en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a favor de la ciudadana Yairi Arumi Aceves Ramírez con una superficie de trescientos cincuenta puntos cero seis metros cuadrados de conformidad con el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso Y señor presidente dictamen de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas para que se autorice de la propiedad privada ubicada en la calle sin nombre y sin número en el fraccionamiento denominado Hacienda Popotes también fracción de José Elías Ramírez Rodríguez en la cabecera municipal a favor de la ciudadana Liliana Vez Ramírez con una superficie de trescientos metros cuadrados le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en las calles sin nombre sin número en el fraccionamiento denominado Hacienda Popotes fracción de José Elías Ramírez Rodríguez en el municipio de Tepeclan de Morelos Jalisco a favor de la ciudadana Liliana Vez Ramírez con una superficie de trescientos metros cuadrados de conformidad con el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso Z señor presidente es un dictamen de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas donde solicita se autoriza decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle sin nombre y sin número en el fraccionamiento denominado Hacienda Popotes también fracción de José Elías Ramírez Rodríguez en el municipio de Tepeclan a favor de la ciudadana Doria Yuritzi Aceves Ramírez con una superficie de quinientos cuarenta y cuatro metros cuadrados le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle sin nombre sin número en el fraccionamiento denominado Hacienda Popotes fracción de José Elías Ramírez Rodríguez en el municipio de Tepeclan de Morelos Jalisco a favor del ciudadana Doria Yuritzi Aceves Ramírez con una superficie de quinientos cuarenta y cuatro puntos cero cero metros cuadrados de conformidad con el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso doble a señor presidente es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la avenida López Mateo sin número en el fraccionamiento denominado Hacienda Popotes fracción también de José Elías Ramírez Rodríguez en la cabecera municipal a favor de Gustavo Beas Ramírez con una superficie de ochocientos ochenta y uno punto veinte metros cuadrados le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la avenida López Mateo sin número en el fraccionamiento denominado Hacienda Popotes fracción de José Elías Ramírez Rodríguez en el municipio de Tepatilanda Morelos Jalisco a favor del ciudadano Gustavo Beas Ramírez con una superficie de ochocientos ochenta y ocho punto veinte metros cuadrados de conformidad con el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso doble B inciso doble B dictamen de la comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice erogar la cantidad de hasta un millón de pesos del proyecto ciento sesenta becas estudiantiles partida cuatrocientos cuarenta y una ayudas sociales a personas recurso cuarenta mil cien para la implementación del proyecto becas que mueven joven Amarate pues prepararte bien esto también se vio dentro de la comisión de Hacienda y Patrimonio en conjunto con asistencia social quien por primera vez agradecer a los regidores que se votó para la ley de egresos este apoyo para los jóvenes de las preparatorias regional de Tepatitlán el CECITEC y el Centro Universitario de los Altos para becas alimenticias uniformes y vales en libros con un respectivo cuestionario que se realizará por medio de trabajo social y por medio de de las de la comisión de asistencia social le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo adelante regidor gracias presidente ya pasaron los de regularización bueno me dijo nada más para que quede asentado en acta y algunas aclaraciones los apoyos en el caso de los estudiantes universitarios es exclusivamente para estudiantes del municipio ya en su momento lo van a pues acreditar o van a certificar que así sea luego supongo va a haber alguna lista de solicitudes o de posibles beneficiados que va a pasar a la comisión de asistencia social que le va a dar como una revisada que se acredite lo que que cumpla con el objetivo que se pretende en este caso verdad y nada más otra en el caso de la educación media superior que es el monto mayor supongo por también la población estudiantil también exclusivo para estudiantes del municipio y para en este caso sería CECITEC y la preparatoria regional en este caso particular es 50% para CECITEC 50% para la prepa o como se va a manejar esa parte adelante regidora voy a exponer mi punto ahí les doy todas estas explicaciones en el punto en el punto siguiente ahí viene como autorizar y como va a ser la convocatoria si nada más si sería 50% y 50% y los otros si sería para el centro universitario de los altos exclusivo estudiantes de Tepatitlán adelante regidor si bueno igual el comentario puede aplicar en este o en el otro porque al final de cuentas lo que estamos aprobando son los recursos si bien es cierto está esto lo aprobamos y lo discutimos en la aprobación del presupuesto de egresos del año 2017 hacerle la sugerencia a la Comisión de Extensión Social yo no pertenezco a esa comisión pero si en algo le puedo ayudar lo ofrezco desde luego sería bueno que cuando se implementan este tipo de programas sociales además de la convocatoria que es como se registra el interesado se tuviera una especie de manual operativo o un manual de procedimientos de cómo aplicarse el programa digo es el caso lo habíamos platicado alguna vez en Hacienda y Patrimonio de los uniformes o de los zapatos escolares de lo de los útiles no porque viene ya con el programa estatal sin embargo yo creo regidor importante trabajar en el en el en el en el proyecto de manual operativo donde se especifique claramente cada uno de los pasos cada uno de los requisitos cada uno de las situaciones que se quieran presentar no sé si me están trabajando si en algo puedo apoyar a sus órdenes muchas gracias muchas gracias le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza erogar la cantidad de hasta un millón de pesos del proyecto 160 becas a estudiantiles partida 441 ayudas sociales a personas recurso 40 mil 100 para la implementación del proyecto becas que mueven joven amar a tepa es prepararte le solicito por favor al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al punto doble c señor presidente el inciso doble c es un dictamen de la comisión de asistencia social donde solicita primero se autoriza destinar la cantidad de 400 mil pesos que serán utilizados para efecto de otorgar becas de alimentos a los alumnos tepatitlenses que se encuentran construyendo alguna licenciatura en la universidad pública de este municipio segundo se autoriza destinar la cantidad de 600 mil pesos para los alumnos del nivel medio superior de escuelas públicas mismos que serán utilizados para otorgar apoyos para libros o uniformes a los alumnos tepatitlenses tercero se faculta el comité de adquisiciones para llevar a cabo las adjudicaciones o compras respectivas para ejecutar el programa cuarto se autoriza lanzar la convocatoria correspondiente al programa becas que mueven joven amar a tepa es prepararte la cual se anexa quinto se faculta a los representantes de gobierno municipal los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández Salvador Peña Gutiérrez Lucía Lorena López Villalobos y Fernando Ibarra Reyes en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para la firma de los instrumentos jurídicos necesarios para la ejecución de dicho programa adelante regidora Rosyadrena Renézio Valera presidenta de la comisión de asistencia social anteriormente ya les entregaron la convocatoria por la cual se optó por ser más práctica para los jóvenes respecto a lo que mencionaba el regidor Alejandro más o menos ya tenemos trabajado un manual operativo igual le puedo sacar yo copias para que tú lo tengas también y ya no que veas pues que a lo mejor nos falta algo pues también nos des el apoyo lo vimos esto esta iniciativa en la comisión de asistencia social una de mis compañeras preguntó que por qué se veía y que se le hacía raro que no fuera por parte de educación pues precisamente porque el recurso está destinado a la partida 441 que es ayudas sociales a personas por ese motivo se ve dentro de la comisión de asistencia social el regidor Norberto pregunta cómo se destinará el recurso aquí tengo yo los datos exactos serán beneficiados de la preparatoria CICTEG 366 alumnos 200 beneficiados con uniformes y 166 con paquetes de libros de la preparatoria regional serán 570 alumnos 370 con uniformes es una playera y creo que es otra camisa polo y serán 166 beneficiados con paquetes de libros del cualto serán beneficiados 155 alumnos ellos con becas alimenticias que es esto se les entregará un vale para que tengan un alimento al día esto se manejará por medio de un sensor con huella digital para que también nosotros estemos enterados de cuántos alumnos recibieron el alimento ese día porque igual si pensamos en la opción de que si se manejaba con vales a lo mejor no todos iban a ir a recibir ese alimento entonces se va a hacer por medio de huella digital ellos van a tener que registrar aquí el que sea candidato a recibir esa beca ya se recabarán sus datos y su huella a sí mismo se dictaminará junto con los enlaces que las instituciones proporcionarán junto con también con la comisión de asistencia social quienes serán acreedores a estos apoyos adelante regidor gracias bien celebro y con mucho gusto la propuesta de la comisión de asistencia social desde mi punto de vista presidente de la comisión de la juventud que en este proyecto es un millón de pesos se determine apoyar a jóvenes universitarios y a jóvenes que están en la preparatoria y lo vemos con mucho gusto porque desde el instituto de la juventud han llegado y llegan todos los días solicitudes de chavos de universitarios y preparatorianos donde si por favor nos pueden apoyar con algún proyecto si hay algunos programas de apoyo a la educación y desde luego lo que hace el instituto de la juventud del estado o de la federación ya tiene tiempo que no apoya con becas a los jóvenes es por eso que celebro porque el municipio está atendiendo este tema y con esto nosotros podemos apoyar a jóvenes universitarios con alimentación y a los de la preparatoria con libros o con apoyos de uniformes y lo digo atinadamente porque cuando se ha pasado que no hay manuales de organización en algunos proyectos cuando se da el recurso íntegro al alumno quizá ese dinero o ese apoyo federal o estatal no va dedicado al estudio propiamente mejor el alumno compra algunas situaciones diferentes a lo que va a dirigir el proyecto en este proyecto va acertadamente como lo digo atinadamente al estudio alimentación y bien provecho que tendrán los alumnos al determinar este proyecto por lo tanto felicito a la comisión el presidente los regidores que desde el año pasado también aprobamos en el presupuesto de egresos y me parece un proyecto desde los jóvenes muy bien utilizado este recurso es cuanto bien yo también ya lo mencioné reiterar la felicitación pues a todos por haber aprobado este recurso en apoyo y agradecer por ejemplo al regidor Alejandro que es maestro de la preparatoria regional que tiene más conocimiento para apoyar en todo este tipo de apoyos aunque no pertenezcas a la comisión contar con tu apoyo y tu buen juicio para llevar a cabo todo este tipo de procesos gracias a todos los regidores que votaron a favor de este proyecto de apoyo a los jóvenes tepatitlenses que era muy importante que tuvieran un apoyo y yo creo que los que más lo necesitan se van a ver beneficiados adelante regidor de manera nada más rapidísima está con nosotros también alumnos de la preparatoria que ya está en la universidad entonces para que manden este mensaje de la idea de es una propuesta de todos los regidores junto al presidente municipal este nuevo proyecto que va a beneficiar tanto alumnos de la universidad como de la preparatoria bienvenidos adelante regidora quiero mencionar que este programa tiene un alcance ahorita de mil 91 alumnos si podemos optimizar recursos pensamos como se autorizó al comité de adquisiciones realizar las compras acercarnos a los proveedores si nos hacen algún descuento pues este recurso alcanzará para más jóvenes también bien le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera primero se autoriza destinar la cantidad de 400 mil pesos que serán utilizados para efecto de otorgar becas de alimentos a los alumnos tepatitlenses que se encuentren cursando alguna licenciatura en la universidad pública de este municipio segundo se autoriza destinar la cantidad de 600 mil pesos para los alumnos del nivel medio superior de escuelas públicas mismos que será utilizado para otorgar apoyos para libros o uniformes a los alumnos tepatitlenses así como los demás puntos descritos en el dictamen le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso doble de señor presidente dictamen de la comisión de administración donde solicita se autoriza otorgar la pensión por viudés a la ciudadana Petra Santillán Gutiérrez viuda del ciudadano Antonio Hernández Gómez quien fuera jubilado con el cargo de policía en la comisaría de seguridad pública y tránsito municipal quien falleció el pasado 15 de julio de 2017 lo anterior se solicita con fundamento en el artículo 97 de la ley del instituto de pensiones del estado de Jalisco bien esto se vio dentro de la comisión de administración el elemento tristemente falleció esta pensión le toca por ley a la esposa que es lo que estamos autorizando para que ella sea beneficiaria de este recurso que le pertenecía a su esposo que en paz descanse le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza otorgar la pensión por viudés a la ciudadana Petra Santillán Gutiérrez viuda del ciudadano Antonio Hernández Gómez quien fuera jubilado con el cargo de policía en la comisaría de seguridad pública y tránsito municipal quien falleció el pasado 15 de julio del 2017 lo anterior se solicita con fundamento en el artículo 97 de la ley del instituto de pensiones del estado de Jalisco le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso doble señor presidente es un dictamen de la comisión de administración donde solicita primero se autoriza a otorgar la pensión al ciudadano Miguel Leos Piña quien desempeña el cargo de policía segundo en la comisaría de seguridad pública y tránsito municipal desde el 19 de septiembre de 1986 por la cantidad de 7.719 pesos quincenales equivalente al 80% de su sueldo actual con fundamento en lo que establece el artículo 7475 de la ley del instituto de pensiones para el estado de Jalisco segundo dicha autorización comenzará a surtir efecto a partir del 1 de septiembre de 2017 bien es un trabajador de seguridad pública que tiene 31 años laborados que lo veíamos también en la comisión de administración se llegó a una negociación de poderlo jubilar con el 80% el elemento acepta esta cantidad y por eso se va se pasó a la jubilación 31 años de servicio desafortunadamente las personas que fueron entrando a pensiones del estado no se les reconoce más que a partir de hace aproximadamente 10 años entonces les perjudicó mucho sobre todo a las personas que ya tienen edad avanzada los jóvenes pues se van a ver beneficiados pero los adultos no es este caso de este elemento que tiene más de 30 años laborando y que se va a jubilar con el 80% de su sueldo adelante Ergidor yo si quiero hacer un breve comentario presidente con el permiso de mis compañeros estas aprobaciones que hacemos en la comisión de administración responden a un acto de justicia por parte del gobierno municipal estas personas como lo dice el presidente están en un limbo jurídico en cuanto a su pensión sin embargo hay los elementos suficientes para acreditar la antigüedad de trabajo para el municipio y en este caso en específico del oficial Leos Piña que si quiero hacerlo para que quede en el acta es un caso de un oficial con 31 años de servicio con una carta de policía intachable pulcra inmaculada y que es no solamente necesario sino casi una obligación darle un agradecimiento público en un acta de una sesión de ayuntamiento a esos 31 años de servicio del municipio en un trabajo que no cualquiera puede desempeñar y no cualquiera puede desempeñarlo con esa calidad de cumplitud y de limpieza entonces quise hacerlo con permiso de ustedes para que quede en un acta una especie de homenaje muy sencillo a la labor de este oficial que deja de trabajar o de portar el uniforme para la corporación un comandante joven como ya lo menciona que se entregó intachable efectivamente y aceptó el 80% porque se creó una discusión dentro de la comisión hubo quienes crean el 100 quienes el 50 entonces llegó un acuerdo junto con el oficial de reconocerse que de verdad como lo mencionábamos a pesar de estar joven es una labor muy cansada no solamente físicamente sino mentalmente ya 31 años entregados al servicio pues ya era suficiente felicidades a todos los que pertenecemos a la comisión de administración por haber tomado esta decisión le solicito por favor levantar adelante regidor gracias presidente sin embargo más allá de de cualquier situación está lo que es legal lo que está establecido en la ley entonces en este caso digo por la edad creo que que no alcanza no alcanzaría la jubilación por eso se llegó una negociación con él porque no alcanzaba porque no tiene la edad para la jubilación sin embargo si tiene la antigüedad digo ahí estaría para sindicatura para que este como otros asuntos sean bien verificados y que más allá de lo meritorio y todo lo que lo que implica estar en el servicio público se cumple estrictamente con lo legal para que no vaya a haber alguna consecuencia después en cuanto a a que no se cumpla con alguno de los requisitos no lo digo por este caso en particular lo digo en general por otros asuntos que no han subido a sesión de ayuntamiento precisamente porque hay ese tipo de situaciones gracias de obstáculos muchas gracias le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad abstenciones en contra mayoría el acuerdo queda de la siguiente manera primero se autoriza a otorgar la pensión al ciudadano Miguel Leos Piña quien desempeña el cargo de policía segundo en la comisaría de seguridad pública y tránsito municipal desde el 19 de septiembre del año 1986 por la cantidad de 7.719.00 quincenales equivalentes al 80% de su sueldo actual con fundamento en lo que establece el artículo 7475 de la ley del instituto de pensiones del estado de Jalisco segunda dicha autorización se comenzará a surtir efecto a partir del 1 de septiembre del 2017 le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al punto doble F señor presidente es un dictamen de la comisión de administración para que primero se autorice la creación de la jefatura para el área de inspección y vigilancia segundo se autorice que los servidores públicos del gobierno municipal que desempeñen el cargo de técnico especializado inspector en otras áreas exceptuando los que pertenecen a la comisaría de seguridad pública y tránsito municipal se incorporen a la jefatura antes mencionada bien esto también se vio la necesidad dentro de la comisión de administración por un proyecto que se trae dentro de inspección y vigilancia de reglamentos para que se lleve a cabo un solo departamento de inspección que se me hace una cosa muy positiva que la comisión de administración estuvimos todos a favor de esta creación para que todos los inspectores dependan solamente de un líder y poder traer más beneficios al municipio de Tepatitlán le solicito por favor levantar adelante regidores Alejandro si bien gracias presidente bueno en la comisión de inspección y vigilancia que presido y en la comisión de reglamentos que preside el regidor Hemos hablado varias veces de la necesidad de fortalecer el área de inspección donde se eliminen situaciones en donde los inspectores tengan una cercanía con el quien da el permiso porque caemos en una situación de ser juez y parte no hablo solamente en las licencias de uso de suelo o de comercio sino en todas las áreas donde se requiere la inspección de reglamentos del municipio ante esta necesidad vemos veo con buenos ojos el que se cree esta dependencia donde estén los inspectores de todas las áreas regulados por una sola por una sola línea de mando que sea externo a las áreas que otorgan los permisos en ese sentido en este primer paso aprobamos la creación de esta dependencia que vendrá el paso más importante que aquí no me quiero meter ya le corresponde que lo diga el presidente de la comisión de reglamentos que sea reglamentar el proceder de esta dependencia adelante regidor bien efectivamente lo vamos a poner así muy claro inspección y vigilancia es de las dependencias que tiene mucho trabajo es decir trabaja hasta tiene que su deber sábados y domingos pero esta área actualmente no está fortalecida con varios elementos y no es de esta administración ha venido por ende y no nada más tampoco de este municipio es decir la inspección y vigilancia no mucha gente le apuesta a eso desde luego nosotros tenemos la visión le hemos platicado que necesitamos y queremos un Tepatlán más ordenado donde la gente los ciudadanos cumplamos con los reglamentos municipales pero sobre todo para llevar amablemente el comportamiento tema de comercio de anuncios espectaculares de medio ambiente contaminación de la atmósfera descargas de agua flora fauna obras públicas la construcción de viviendas donde no te permite el uso de suelo en zonas de riesgo es decir es inmenso el tema de la inspección y vigilancia y con esta aprobación de fortalecer de actualmente tener una coordinación a elevarla a una jefatura le da fortaleza y además le vamos a incrustar todos los inspectores de todas las áreas que actualmente están dispersas hablo disperso no que no están haciendo su trabajo sino que cada quien trabaja por separado es decir en medio ambiente tenemos dos inspectores nada más en obras públicas tenemos seis inspectores también esa parte ha mermado a que no se haga la inspección como va por lo tanto ya lo hemos platicado desde luego en la inspección y vigilancia en otras comisiones desde luego presidente municipal que es importante que esta jefatura sea coordinada desde una persona que tenga un perfil muy técnico además de que también se incluyan a todos los inspectores fortalecerlo con vehículos pero también hablábamos de que no se va a hacer de momento es decir independientemente de la votación no se ejerciera hasta en tanto no comisionáramos en inspección y vigilancia para ver el perfil que va a desarrollar esta persona entonces con esa condición de que de momento no se nombra la persona hasta que en tanto nosotros le demos a esta jefatura su coordinación o su elementos jurídicos también es decir su organigrama que lo contemplemos bien hasta en tanto desarrollar el perfil adecuado condición y pues bueno desde luego de la parte de los reglamentos pues actualizar para que se fortalezca el trabajo de la inspección y vigilancia y estén adecuados la norma con el procedimiento que van a ejercer los inspectores adelante regidora buenas tardes presidente con permiso a todos los compañeros y las personas que nos acompañan simplemente agradecer a las dos comisiones de inspección y vigilancia y reglamentos sé que es un trabajo de muchísimo tiempo llegar a esta jefatura porque ha sido público que presido necesita vigilantes necesita inspectores y los necesitamos 24 horas entonces celebro celebro que se que se esté formando la jefatura y pues muchas gracias a las comisiones es todo le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza modificar la plantilla labor no perdón se autoriza la creación de la jefatura para el área de inspección y vigilancia segundo se autoriza que los servidores públicos del gobierno municipal que desempeñan el cargo de técnico especializado inspector en otras áreas exceptuando a los que pertenecen a la comisaría de seguridad pública y tránsito municipal se incorporen a la jefatura antes mencionada le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso doble g señor presidente es un dictamen de la comisión de administración donde solicita se autoriza modificar la plantilla laboral del ejercicio fiscal dos mil diecisiete de acuerdo de acuerdo a lo siguiente número uno creación de una base con el puesto de analista especializado maestro de talleres de iniciación cultural pintor asignada a la dirección de arte y cultura número dos creación de una base con el puesto de analista especializado maestro de talleres de iniciación cultural este es para canto coro y piano asignada a la dirección de arte y cultura Bien, también se vio dentro de la Comisión de Administración una petición por parte de la regidora Sonia Alejandra quien también tuvo la iniciativa por parte de Cultura, de la mano del Maestro Sandoval para personas que tienen años dando clases dentro de la Casa de la Cultura y no tenían algún sustento o algún beneficio, tal como un contrato pues nada más de prestación y ahora ya tendrán alguna plaza para poder desempeñar, claro, cuidando cuidadosamente que cumplan sus horas laboradas y que desempeñen el trabajo que aquí describe las diferentes plazas que pertenecerán al área de Cultura. Les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera, se aprueba en lo general, en lo particular. No, se autoriza modificar la plantilla laboral del ejercicio fiscal 2017 de acuerdo a lo especificado en el dictamen respectivo. Les solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente a la doble I. Señor presidente, el inciso doble H, dictamen de la Comisión de Reglamentos para que primero se apruebe en lo general y en lo particular el Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Segundo, se ordene la publicación de dicho ordenamiento en la Gaceta Municipal para que surta los efectos legales al día siguiente de su publicación. Tercero, se ordene la entrega de un tanto del Código de Ética y de Conducta de los Servidores Públicos a cada una de las dependencias que integra la Administración Pública del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco para su conocimiento, promoción y debido cumplimiento. Y cuarto, se remite mediante oficio un tanto del presente Código al Honorable Congreso del Estado de Jalisco, de conformidad a lo dispuesto por la fracción séptima del artículo 42 de la Ley del Gobierno de la Administración Pública Municipal, una vez publicado en la Gaceta Municipal. Adelante, regidor Gustavo de Jesús, Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, presidente de la Comisión de Reglamentos. Tienes el uso de la voz. Gracias, presidente de Jesús. Bien. Históricamente, los ciudadanos de Tepatitlán nos identificamos con tema de valores y la ética. La Comisión de Reglamentos, estamos proponiendo este Código de Ética, lo denominamos Código porque es el conjunto de normas que van regulados hacia una materia, en este caso, ética y la buena conducta. Hay un articulado, dos, tres artículos de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos que regulan al servidor público muy en lo general. Es por eso que ponemos en sus manos este dictamen, esta propuesta de Código de Ética que viene a regular totalmente al servidor público que toma protesta de base eventual de confianza en cualquier administración, en este caso, para la administración de Tepatitlán. Y es que en este Código de Ética y de Buena Conducta mencionamos lo importante que es que va a servir como una guía para el servidor público donde hay reglas, hay valores, hay principios que el servidor público tiene que regir para su buen comportamiento con la ciudadanía y con ello actuar bajo principios de legalidad, de honradez, de lealtad, de puntualidad y de todos los elementos éticos que hay. En este Código lo que vemos es, en los principios o a principios son lo importante de este Código que ya mencionábamos, que viene a regular aquellas conductas de los servidores públicos y también nosotros como regidores que debemos de brindar al ciudadano. Vienen principios de gobierno, principios institucionales, virtudes que deben de tener los servidores públicos de Tepatitlán y además también vienen temas de las autoridades responsables. Es decir, si estamos hablando de valores éticos y morales y conductas que deben desarrollar los servidores públicos, también debe de tener algún tema de sanción, algún procedimiento y lo explicamos en el mismo Código de Ética. Para esto, una autoridad responsable o la principal, estamos creando una comisión de ética y, bueno, una comisión de ética desde regidores, desde la Comisión de Edilicia donde este va a regular y va a determinar si el servidor público cumplió con la ética que le denominamos y que le nombramos en este mismo Código y si su conducta también fue conforme a este Código de Ética. Aquí entra una dependencia muy importante que es la Contraloría Municipal. La Contraloría es quien va a revisar los casos, quien va a darle todos los argumentos a la Comisión de Edilicia de Ética y de Conducta y esta comisión va a determinar si se desprende de alguna conducta antiética, antimoral y determinar las sanciones también que se va a someter al servidor público. Si deriva de algún tema de denuncia, bueno, ya se va a meter el tema de ministerios públicos o otras autoridades correspondientes. Pero bien, este Código de Ética viene en base a la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos, aunque si bien es cierto, quien nombra o quien propone la comisión de ética es el presidente municipal, conforme al artículo 28 de la Ley de Administración. Ya nosotros, desde la Comisión de Reglamentos, hicimos una propuesta, el Código Alejandro, creo que lo tuvimos a bien, la propuesta es que desde luego esté el presidente municipal y que se integre cada una de las fracciones que compone el Ayuntamiento, pero si bien es cierto, es una facultad de usted, ya en su momento dado, si se aprueba el reglamento, ya usted nos va a decir ¿quiénes pueden enterrar esta comisión? Insisto, es un Código de Ética y de Conducta que regula al servidor público. ¿Es cuánto? Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba en lo general y en lo particular el Código de Ética y Conducta de los servidores públicos del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, así como los demás puntos del dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso doble I. Señor presidente, el inciso doble I es un dictamen de la Comisión de Reglamentos para que primero se apruebe en lo particular adicionar un numeral 3 al artículo 12 del capítulo 4to del Reglamento de Giros Comerciales e Industriales de Prestación de Servicios y de Espectáculos Públicos para que el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para quedar de la siguiente manera. 3. Para efectos de este artículo, las licencias podrán ser solicitadas mediante los mecanismos documentales ordinarios en ventanilla establecidos en este reglamento, o bien, podrán solicitarse a través del sistema de otorgamiento de licencias en línea que para tal efecto se habilitarán en el portal electrónico del municipio. En ambos casos, el trámite ordinario y el contemplado en línea gozarán de plena validez legal y serán aplicables los mismos requisitos, términos y condiciones establecidos en el presente reglamento. Segundo, se adiciona una fracción segunda al artículo 22 del Reglamento de Construcción del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para quedar como sigue. Artículo 22, fracción segunda. La presentación de dictámenes, documentos y condicionantes a que se refiere el párrafo anterior podrán hacerse a través de los mecanismos documentales ordinarios en ventanilla establecidos en este reglamento, o bien, podrán solicitarse a través del sistema de otorgamiento de licencias en línea que para tal efecto se habilitará en el portal electrónico del municipio. En ambos casos, el trámite ordinario y el contemplado en línea gozarán de plena validez legal y serán aplicables los mismos requisitos, términos y condiciones establecidas en el presente reglamento. Tercero, se adicionan los artículos 92 bis y 92 ter, de igual manera se modifiquen las fracciones sexta y séptima y se adicionan las fracciones octava y novena al artículo 137 del Reglamento del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para efecto de quedar como sigue. Artículo 92 bis. En el ejercicio de sus atribuciones y en atención a los recursos disponibles, la Administración Pública Municipal promoverá y fomentará el uso de medios electrónicos en las relaciones entre las dependencias, entidades y los particulares, así como la sustentabilidad y el máximo aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y tecnológicos. Artículo 92 ter. El uso de medios electrónicos para los trámites de servicio es optativo para los particulares y obligatorio para los servidores públicos. Los sujetos obligados que efectúen actuaciones electrónicas contarán con herramientas que faciliten la comunicación, tales como el correo electrónico y sistemas de correspondencia electrónica para el caso de los servidores públicos. Las dependencias y entidades deben dar el mismo trato a los particulares que hagan uso de las plataformas digitales en aquellos trámites o procedimientos administrativos que se sigan ante las mismas respecto de aquellos que no las utilicen. Artículo 137, punto número sexto. Impulsar la mejora regulatoria. Séptimo, implementar, operar, administrar y actualizar el registro municipal de trámites y servicios e impulsar en su caso la simplificación de los mismos. Octavo, promover y vigilar que todos los anteproyectos de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos elaborados por dependencias, organismos e instancias de la administración municipal que sean de competencia económica, vayan acompañados de la respectiva manifestación de impacto regulatorio. Y novena, y todas aquellas que su reglamento interior contemple para el desempeño de su función. Cuarto, se ordene la publicación en la Gaceta Municipal y surta efectos al siguiente día de su publicación. Quinto, se remite al Honorable Congreso del Estado, mediante oficio, las modificaciones realizadas a los reglamentos citados para los efectos ordenados en la fracción séptima del artículo 42 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, una vez que este sea publicado en la Gaceta Municipal. Es cuanto, señor presidente. Adelante, regidor Alfredo Jesús Padilla Gutiérrez, presidente de la Comisión de Reglamentos. Tienes el uso de la voz. Gracias, presidente. Bien. La propuesta de la Comisión de Reglamentos es la siguiente. Vamos a modificar tres reglamentos. El reglamento de construcción, el reglamento de comercio, abastos, tianguis, mercados. Y además, por ende, esos dos reglamentos tenemos que modificar el reglamento de gobierno de la Administración Pública Municipal. ¿Y esto qué se debe? Bien, con estas modificaciones estamos permitiendo que además de las ventanillas que las conocemos o de las dependencias de obra pública, de padrón en licencias, de que van los ciudadanos a tramitar una licencia de construcción en obras públicas o que van a sacar una licencia de comercio en padrón en licencias, ya le estamos dando la oportunidad al ciudadano para que desde la manera electrónica, es decir, desde su casa, pueda de manera muy sencilla dar la posibilidad de que saque su licencia de construcción desde su oficina, del arquitecto, del ingeniero, de cualquier ciudadano, o bien desde cualquier casa, habitación, puede, el uso de internet, puede sacar la licencia municipal. Esto desde luego es con la idea de que Tepadetlán le apostamos al tema de la innovación y prácticamente es el sentido de esas modificaciones donde le damos la bienvenida también a otros tipos de trámites que pueden hacerse desde el medio magnético. Esto cuánto. Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a modificar los siguientes reglamentos municipales, reglamentos de giros comerciales, industriales, de prestación de servicio y de espectáculos públicos, reglamentos de construcción y reglamento del gobierno, como se especifica en el dictamen respectivo, así como los demás puntos del mismo. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente, correspondiente al punto número 6. Señor presidente, es una solicitud por parte del presidente municipal, Héctor Hugo Bravo Hernández, para que se autorice a habilitar como recinto oficial el Auditorio Morelos, localizado en la calle Matamoros, número 625 de esta ciudad, para llevar a cabo la sesión solemne de ayuntamiento para rendir el segundo informe de gobierno el día jueves 14 de septiembre de 2017 a las 19 horas, como lo disponen los artículos 29, fracción tercera y 47, fracción octava, ambos de la ley del gobierno de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. Bien, es nada más para el Estado debe de saber dónde va a ser. Aquí se les manda a informar y debe de ser mediante acuerdo. Le solicito por favor levantar su mano, si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza a habilitar como recinto oficial el Auditorio Morelos, localizado en la calle Matamoros, número 625 de esta ciudad, para llevar a cabo la sesión solemne de ayuntamiento para rendir el segundo informe de gobierno el día jueves 14 de septiembre del año 2017 a las 19 horas, como lo dispone el artículo 29, fracción tercera y 47, fracción octava, ambos de la ley del gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al punto número 7. El punto número 7 es solicitud por parte del presidente municipal, Héctor Hugo Bravo Hernández, para que se autorice lo siguiente. Primero, derivado del inicio del procedimiento de ratificación de mandato y con fundamento en lo previsto en el artículo 192 del Reglamento de Participación Ciudadana para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, presento ante usted mi solicitud de licencia temporal sin goce de sueldo para separarme de mis funciones como presidente municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, del jueves 24 al lunes 28 de agosto del año en curso, recuperándome al martes 29 de agosto del presente año. Segundo, se proceda a dar cumplimiento al acuerdo de ayuntamiento número 012-2015-2018 en sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 1 de octubre de 2015, en donde se autorizó de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley del Gobierno de la Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco, designar a la ciudadana regidora Rosadiana Reynoso Valera que sea quien supla la ausencia del presidente municipal por menos de 72 horas para efectos de la toma de decisiones administrativas y para que lo suple en caso de falta temporal hasta por dos meses, se autorizó al ciudadano regidor Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo. Adelante. Pongo a consideración lo siguiente. Tomando en cuenta el reglamento de participación ciudadana que aprobamos, en el reglamento habla que en el caso del proceso de ratificación, el presidente podrá pedir licencia hasta por diez días. Hasta. El reglamento considera que tres días antes del ejercicio de ratificación y hasta siete días posteriores, considerando que el Consejo de Participación Ciudadana tendrá que entregar un dictamen de la elección, de alguna manera, ¿sí? Favorable o no favorable. Considerando en que sea de la manera más transparente, presidente, sé que su facultad te dé la licencia o solicitarla al ayuntamiento. Hago yo este cuestionamiento. ¿Qué pasaría si al día martes 29 de agosto el Comité de Participación Ciudadana no ha entregado el dictamen o no lo tiene validado? ¿Usted no podría regresar a la sesión de ayuntamiento como presidente porque estaría, ahora sí que otra vez, en un limbo jurídico? Yo sugeriría, desde luego, respetando que su facultad te dé la licencia, que prolongara esa licencia uno o dos días más, previendo cualquier situación de dilatación del dictamen del comité. Pero desde luego, lo pongo así de claro, es una facultad del presidente municipal solicitar la licencia. ¿Sí? Solamente haciendo esa reflexión. Sí, le haré la corrección, está bien. Sí, ya están los resultados, me puedo incorporar antes sin ningún problema. Lo voy a recorrer al día 31, sin ningún problema. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Abstenciones. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la solicitud del ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández, presidente municipal de Tepatitlán, la licencia temporal sin goce de sueldo para separarse de sus funciones como presidente municipal de Tepatitlán de Muelos, Jalisco, del jueves 24 al miércoles 31 de agosto del año en curso, recorporándose el primero de septiembre, jueves del presente año, derivado del inicio del procedimiento de ratificación de mandato y con fundamento en lo previsto en el artículo 192 del reglamento de participación ciudadana para el municipio de Tepatitlán de Muelos, Jalisco. Le solicito al secretario general de lectura, puntos varios, número uno. ¿Foto? Sí, señor presidente, punto número uno. Nada más, antes de pasar a puntos varios, duda técnica. Hasta donde tengo entendido yo, el órgano colegiado de ayuntamiento no puede estar incompleto. En este caso, al solicitar licencia como tal para separarse del cargo, uno de los integrantes del ayuntamiento tendría que ingresar alguien a suplir esa falta, ¿no? Tendría que haber sido en esta misma sesión que se presentara la persona que está registrada como siguiente en la lista que se presentó ante el INE para que se le tomara protesta y que el ayuntamiento no estuviera incompleto. Pregunta, ¿es así o qué va a pasar? ¿Vamos a hacer nada más 16 integrantes? ¿O cómo va a estar? Una vez que se dé esto, pues. Adelante, regidor. Bien, bueno. Primero, Lucía. Ah, no sé. ¿Hablo yo? Bueno, sí, según lo que marca la ley, así debe de ser. El artículo 68, si mal no recuerdo, de la ley del gobierno, maneja que tiene que entrar la persona que es el primer suplente. Bueno, en su caso, que no pudiera entrar es el segundo o así consecutivamente si por algo le impidieran ingresar. Pero sí, técnicamente, sí tendría que ser como usted dice, regidor. Sí, o bien puede darse en esta sesión, o bien puede darse en grado caso de que en esa licencia que otorga el presidente municipal, en ese lapso, tengamos alguna sesión de cabildo. Uno de los primeros puntos sería, ahí mismo, en esa misma sesión, extraordinaria o ordinaria, dependiendo de las fechas, el nombramiento de la suplencia del presidente. Una toma de protesto. Tendría, a ver, yo estoy preguntando porque luego... Según yo, estrictamente, el ayuntamiento no puede estar incompleto. Luego, entonces, a partir de que surta efecto, la licencia tendría que convocarse, entonces, por el... Ya, entonces, presidente, en este caso, don Alfredo, que va a ser quien va a estar en funciones, a una sesión extraordinaria para que se incorpore el nuevo integrante o cómo funciona la cosa. Yo no digo que así sea. Se me ocurre que esa podría ser una opción, pues, pero no sé, no sé si eso lo tienen previsto ustedes. Al final de cuentas, pues, yo voté en contra el punto. Entonces, ya no alegres. Adelante, regidor. La ley es interpretativa, sin embargo, creo que en este punto está un poquito ambigua, pero puede tener una interpretación. Para no divagar, siempre lo correcto es tener el reglamento o la ley en la mano. Artículo 68. Ley de Gobierno de Administración Pública Municipal. Capítulo único. Del modo de suplir las faltas. Digo, lo voy a leer porque sí hay una ambigüedad. Las faltas temporales del presidente municipal hasta por dos meses deben ser suplidas por el edil que para tal efecto se ha designado por el ayuntamiento, el cual asume las atribuciones que establezca la ley y los reglamentos municipales respectivos, salvo el nombramiento o remoción de los servidores públicos. O sea, hasta dos meses es este caso. Mayor a 72 horas, pero menor a dos meses. En este caso, si bien es cierto que no está reglamentado en el reglamento interno de gobierno, hay un acuerdo de ayuntamiento donde estas faltas mayores a 72 horas y hasta dos meses son suplidas por el regidor Alfredo Padilla. Hasta aquí vamos bien. El ayuntamiento debe reglamentar quién suplirá las ausencias menores a 72 horas del presidente municipal para efectos de la toma de decisiones administrativas. De igual forma, el órgano de gobierno de municipal, o sea, el ayuntamiento, debe designar por mayoría absoluta de votos al municipio que debe continuar en la conducción de las sesiones del ayuntamiento en las que el presidente municipal deba retirarse por motivo de compromisos oficiales urgentes que requieran de su presencia o por causas de fuerza mayor. En estos casos, el edil designado por el ayuntamiento tiene facultades únicamente para presidir la sesión. No es este caso. O sea, en este caso pudiera ser que se haya 16 regidores en una sesión en casos de fuerza mayor. ¿Sí? No es fuerza. Bueno. Es en caso de ausencia, no de licencia. Ahí va. El presidente municipal está solicitando licencia y es separarme del cargo. Entonces, sí debe haber quien entre a completar el ayuntamiento. Ahí va. No tengo la ley en la mano, pero... El artículo 69 y 70. Leámenlo todo en el reglamento, compañero. Va de corrido, pues. Artículo 69. El ayuntamiento debe proceder a nombrar de entre sus miembros en funciones por mayoría absoluta de votos un presidente municipal interino en los siguientes casos. ¿Sí? Interino. Por licencia del presidente municipal, mayor a dos meses. Mayor a dos meses. Por suspensión del mandato, que es de las reformas que aprobamos, antes no existía. Por privación de la libertad con motivo de un proceso penal. Sí. Artículo 70. El ayuntamiento debe proceder a nombrar de entre sus miembros en funciones por mayoría absoluta de votos un presidente municipal sustituto en los siguientes casos. Por falta absoluta o interdicción definitiva. O sea... Ya no voy a regresar. Es el caso del doctor Raúl, era... El profesor Raúl era un presidente sustituto. Por revocación de mandato, por destitución del cargo en los casos previstos en la ley estatal de materia de responsabilidad de los servidores públicos. Artículo 71. Este es. Antes de efectuar la elección de presidente municipal sustituto, o sea, en los casos de qué sustituto, se debe llamar al regidor suplente de la planilla registrada. Una vez completo el ayuntamiento, se debe efectuar la elección del presidente municipal sustituto. El mismo procedimiento se seguirá cuando se deba nombrar presidente municipal interino por las causales establecidas en las fracciones 2 y 3 del artículo 69. O sea, únicamente en las fracciones 2 y 3 del artículo 69 se llama al suplente. ¿Cuáles son las fracciones 2 y 3 del artículo 69? Por suspensión de maldato o por privación de la libertad con motivo. En todos los casos son ausencias mayores a dos meses. Exacto. Estamos bien. Podemos que no. Gracias. Pero, en este caso, presidente, deja de ser presidente por cuatro o por seis días según quede el acuerdo. luego, entonces, si deja de ser presidente deja de existir un integrante en el ayuntamiento. Es que no deja de ser presidente. Pero para efectos del órgano de gobierno me refiero. No tiene facultades de presidente porque se separa del cargo y las facultades las asume quien en su momento quede. Luego, entonces, queda incompleto el ayuntamiento. Ahorita está incompleto. Bueno, le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente a puntos varios número uno. Sí, señor presidente. Solicitud de la fracción de Movimiento Ciudadano que solicita primero se autoriza la celebración del contrato de prestación de servicio de suministro de energía renovable y modernización de la infraestructura utilizada en la prestación del servicio de alumbrado público municipal entre el municipio de Tepatitán de Muelos, Jalisco y la empresa Sigor de México SADCB así como la empresa denominada Positive Voltage de México SADCB representada legalmente por los ciudadanos Alejandra González Cervantes, Jorge Horta Costo y Noé Canales Solís y o la empresa moral que estos designen. Segundo, la empresa denominada Sigor México SADCB así como la empresa denominada Positive Voltage de México SADCB 66% del consumo total del municipio siempre y cuando el contrato de autoconsumo sea aprobado por la Comisión Reguladora de Energía así como la modernización de la infraestructura utilizada en la prestación del servicio de alumbrado público municipal en los términos y condiciones señalados en dicho contrato. Tercero, la vigencia del presente contrato será de 188 meses calendario contados a partir de la firma del presente contrato plazo que será forzoso para ambas partes. Cuarto, asimismo se faculta a los representantes del municipio de Tepatitrán de Morelos, Jalisco los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández Salvador Peña Gutiérrez Lucía Lorena López Villalobos y Fernando Ibarra Reyes en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para la firma del contrato correspondiente. Bien, esto se vio dentro de dos comisiones colegiadas Hacienda y Patrimonio y alumbrado público el cual que forman parte del alumbrado público expliquen la necesidad de este proyecto. Adelante, regidor. Bueno, buenas tardes, gracias por esta solicitud. Muy bien, pues ya estamos aquí en el punto después de un año y medio de trabajar en estos proyectos y recibir bastantes empresas con diferentes tipos de proyectos. Técnicamente decidimos que el contrato con esta empresa sería el mejor para el ayuntamiento de Patilampo, para el municipio de Patilampo, en el cual nos ofrecen ventajas para, buenas ventajas para el municipio. Una de esas es un ahorro en el pago de energía de un 10% y nos dan como dato un número de luminarias para mejorar nuestro alumbrado público. ¿Por qué tomamos este proyecto? Este proyecto, como les dije, primero nos da ahorro monetario y mejoramos nuestra infraestructura lumínica. Esto quiere decir que vamos a mejorar en todo lo que es delegaciones, cabezada municipal, rancherías, vamos a mejorar todo la luminaria. TEPA sí está iluminado, pero pagamos por un servicio de regular a malo, pagamos mucho dinero. Entonces, nos cuesta lo mismo tener un servicio de energía, un servicio bueno de iluminación que un servicio malo. Entonces, creo que es la mejor opción, creo que nos va a ir bien con estas personas y creo que TEPA va a estar mejor iluminado. No sé si tienen algo. Adelante, regidora. Bien, como parte de la Comisión de Alumbrado Público, también yo quiero abonar que estuvimos trabajando cierto como un año, yo le decía aquí que de broma, pero ya párale con tanto proyecto. Lo trabajamos mucho dentro de la Comisión, hicimos dos colegiadas, donde usted presidente se tuvo que retirar antes de ver lo más técnico, a mí me preocupaba mucho lo financiero, ya vimos la corrida financiera un año, a cinco años, a diez, a quince años, y la verdad, yo me hago responsable de mi voto, simplemente hay muchas cosas que nos ahorraríamos, por ejemplo, 200 mil pesos mensuales, ¿es correcto? De lámparas, de materia prima, pero ya en total con hora sombra y todo eso son como 500 mil pesos mensuales que nos vamos a ahorrar en mantenimiento. Otra de las cosas que a mí me preocupaba mucho era que nosotros no teníamos la capacidad para instalar 10 mil 500 lámparas, son de las que nosotros escojamos, usted vio el catálogo, presidente, entonces, yo me hago responsable de mi voto a favor en este proyecto. Adelante, regidor. Gracias, presidente. Nada más, si de rapidito, digo, mi postura ya la dejé establecida en la comisión colegiada de hace unos momentos, mi voto va a ser en contra por considerar que no es, dudo mucho que sea viable este proyecto, amén de las implicaciones técnicas y del beneficio que puede acarrear, creo que no son tiempos para, o que por los tiempos en los que estamos no va a poder salir adelante del proyecto. Si sale, igual, insisto, creo, o tengo algunas reservas con respecto a las condiciones en las que se lleva a cabo. Sin embargo, yo sí también estoy consciente de la necesidad que hay de renovar el alumbrado y les pediría por ahí, si esto no procede para el próximo presupuesto, que le entremos en serio y que le metamos a una partida exclusiva para compra de luminarias por parte del municipio y para renovar, ir renovando a lo mejor no el 100%, pero sí por etapas sin necesidad de comprometer al municipio más allá de la administración presente. Gracias. Gracias, regidor. Adelante. Sí, buenos días, gracias. Como representante legal del ayuntamiento y la obligación que me toca a mí absorber con la firma del contrato, yo veo algunos detalles en el contrato, no sé si sea el final, pero hace falta información financiera, información de compromiso y nada más están las obligaciones del municipio, también se mencionan, cosas que no se mencionan en el dictamen, las luminarias, se mencionan en el contrato, pero tampoco se explica en el contrato la calidad de las luminarias ni el tiempo de garantía. Entonces, mi voto será en abstención, porque no estoy seguro de la información. Ok, aquí en el contrato dice muy claramente que es mutuo acuerdo entre la empresa y el ayuntamiento, creo que como ayuntamiento vamos a escoger las mejores luminarias que existan, creo que tenemos que dar la impresión de que TEPA está bien iluminado, no creo, es muy claro, si el ayuntamiento no está de acuerdo con las luminarias que la empresa quiere dar, no se lleva a cabo el contrato. Entonces, vamos a escoger luminarias de mejor calidad, vamos a escoger luminarias que tengan 10 años de garantía, no porque una luminaria tenga 10 años de garantía solamente dura 10 años, la vida útil de una luminaria LED de buena calidad es de 20 años, es como cualquier aparato electrónico, te dan la garantía cierta, o sea, compras un refrigerador, te dan garantía de un año, pero el refrigerador te dura 10 años, creo que estamos en la mejor disposición para escoger el mejor alumbrado para TEPAC, creo que las personas que nos han apoyado de aquí mismo del ayuntamiento tienen el conocimiento de cuáles son las mejores luminarias para escoger y lo vamos a llevar, si se lleva a cabo esto, creo que va a ser un proyecto muy viable y con lo mejor que hay ahorita en el mercado. Adelante, regidor. Cuando tuvimos las sesiones colegiadas, así hay una reflexión personal que compartí con los compañeros de las dos comisiones de Hacienda y de alumbrado y yo no soy técnico en electricidad, no conozco mucho de la electricidad, no sé si el síndico sí lo conozca, yo no conozco mucho de energía eléctrica de alumbrado, sin embargo, en una reflexión en cuatro pasos es la siguiente, primero, como ciudadano identifico una necesidad de alumbrado, sí, en mi cuadra y en muchas cuadras, el alumbrado municipal, si bien no está desprovista la ciudad, hay muchas cuadras que tienen de una tecnología, otras de otra, unas de un tiempo, hay lámparas que hacen ruido, otras que no hacen ruido, hay unas lámparas que están así, otras que están así, por los años que tienen, yo sí identifico que hay una necesidad de alumbrado en el municipio. Segundo paso, como municipio financieramente tenemos la capacidad para adquirir la totalidad de las lámparas, o sea, 10 mil 500, en este momento, o con deuda pública, no, no la tenemos y eso es claro, de hecho estamos en un proceso de ratificación de una deuda pública para una urgencia del municipio que es pavimentación. Claro. Tres, el esquema de contar con alumbrado que nos presenta la comisión de alumbrado público es el mejor esquema, me consta que veo en alrededor de 15 propuestas o más, y que varios de los regidores, aunque no estamos en la comisión de alumbrado, nos involucramos en la presentación de empresas que tenían una propuesta por APP, otras que tenían por arrendamiento, otras que tenían por venta y que este es un contrato de prestación de servicios en la cual nos asociamos con esta empresa en el pago de la energía eléctrica con CFE y la empresa nos provee en comodato hasta 10 mil 500 luminarias sin pagar un solo centavo más de lo que pagamos por alumbrado, o sea, creo que el concepto en el cual mejoramos nuestro alumbrado es viable y cuatro, el último punto que es el que toca nuestro compañero Chava Peña síndico municipal muy atinadamente, el contrato que presenta la empresa es viable, favorable al municipio, me queda claro que nadie da nada por gratis, tiene que haber una relación de ganar-ganar y la empresa tiene que tener un beneficio, desde luego. En la comisión de Hacienda revisamos el contrato, yo en lo personal revisé el contrato, tenía varias dudas, lo platiqué con el presidente de la comisión de alumbrado en esas dudas, varios compañeros tenían dudas, se situó a la empresa todavía en una reunión el día de ayer, se vieron esas dudas en cuanto a cómo eran los cálculos del consumo de energía, se disiparon estas dudas y en base a eso se toma la decisión hoy las dos comisiones de subirlo al pleno. La democracia es imperfecta, a veces, aunque yo vote en contra de algo, tengo que respetarlo si la voluntad de las mayorías es diferente a la que yo tenía. En ese sentido y con todo respeto, compañero síndico, respeto su posición en su voto, sin embargo, de obtenerse la mayoría como representante jurídico del municipio tiene que dar el seguimiento a la conclusión de la voluntad del órgano de gobierno. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor. Sí, estoy totalmente de acuerdo y sé la responsabilidad también, nada más que sí, si se vio con las comisiones, se vio con los regidores el contrato, ¿por qué no se puso el contrato final? Porque estamos hablando de dos empresas en un mismo contrato. No vienen cantidades, no vienen cantidades, si lo revisa usted, ni fechas ni obligaciones para la empresa que está haciendo el contrato con el municipio. Entonces, mi responsabilidad es verificar que las cosas se hagan bien. O sea, aquí está señalado en el contrato en el 3.4, por ejemplo, se habla de una recuperación de con UE, ¿qué cantidad? Ok, perdón, no termino, discúlpame. Esta cantidad, si nosotros no la tenemos bien identificada, me pueden decir a mí entre 8 o 10 millones, sí, pero hay 2 millones de diferencia. O sea, no sé, no sé, eso se tiene que aclarar, perdón, si me permite terminar, compañero. Eso si no se aclara en el contrato, nos va a pasar lo mismo que nos ha pasado con otras actividades, como la duela, como es el acueducto. Sí, tenemos que amarrar bien los contratos y legalmente poder nosotros hacer uso de decir, no me cumplieron, ok, la fianza. Sí, entonces, esa es mi postura, no es que esté en contra de que no esté iluminado TEPA, al contrario, sí, nomás sí tengo que aclarar mi situación y como representante legal del ayuntamiento. Yo creo que aquí se aprueba un contrato no definitivo, se aprueba un contrato con la empresa que yo creo que si existen alguna observación se puede modificar sin ningún problema. Como dices tú, lo de Conue, lo de Conue solamente ellos se dedican a hacer la tramitología, el gobierno tiene que hacer el trámite, o sea, ellos te ayudan a hacer el trámite y el dinero ellos no lo tocan, Conue te lo da directamente a ti. ¿Por qué te dicen que entre 8 y 10 millones de pesos? Porque depende del costo de las luminarias que nosotros metamos es el costo de recuperación, puede variar entre 8 y 10 millones, si yo escojo lámparas de 5 mil pesos te van a dar 8 millones, si escojo lámparas de 6 mil pesos te van a dar 8 millones y medio, si escojo lámparas de 7 mil pesos y no porque escoja las lámparas caras quiero decir que son las buenas, sino Conue te da un bono, se llama bono de recuperación de inversión, es un bono, no es algo que tenga obligado a dártelo Conue, ellos te hacen la tramitología ante Conue, pero el ayuntamiento es el que directamente todo el rato está en prestación con Conue. Bueno, yo creo que este contrato puede existir cualquier modificación, el contrato viene muy entendible en mi forma de ver, que no soy abogado, claro, que si tiene dudas en este momento sindicatura que tienen que hacer alguna modificación, no creo, ni veo, yo creo que la empresa no tiene ningún problema cuando va a hacer una modificación que decirte, ¿sabes qué? Pues yo te voy a hacer tantas luminarias de tanto, que ya escogiendo las luminarias hasta las luminarias se pueden poner en el contrato, varias cosas que no te pueden poner ahorita en el contrato porque no tienen los datos exactos ellos, no creo que exista algún problema por parte de la empresa para hacer estas modificaciones. Aparte, esto tiene que pasar por el Congreso de Diputados y por la CRIT, ¿no? también, para poder ser aprobado. Muy bien. Les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Abstenciones. En contra. Se aprueba por mayoría. Bien, no habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la presente sesión siendo las 12 horas con 43 minutos del día 16 de agosto del 2017 recordándoles a los ciudadanos integrantes de este honorable cuerpo de edilicio que la próxima sesión con carácter de ordinaria tendrá verificación el día miércoles 6 de septiembre del año 2017 a las 10 horas en el recinto oficial de esta presidencia municipal. Gracias. 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 Gracias.